Hola, soy Tracy Tokahama y esto es un resumen de la construcción del perfil de bachiller ecuatoriano. Primero, voy a indicar los problemas que puede existir si no hay un perfil consensuado entre todos nosotros. Segundo, voy a explicar la metodología utilizada en esta investigación y después los resultados que tenemos hace este momento en la comparación de documentos. Finalmente, lo que es el más importante es que queremos involucrarles a todos ustedes en esta discusión. Realmente queremos reflexionar sobre cuál es el papel de cada uno de nosotros en la construcción de este mismo perfil de bachiller ecuatoriano. Es muy importante tomar en consideración algunos antecedentes. Primero, sabemos que existen muchos estudios que nos indican que hay una correlación directa entre la calidad de educación y el bienestar del individuo y el desarrollo de un país. Tomando eso en cuenta, el Estado ha tomado la decisión de cambiar la matriz productiva y trabajar así en una sociedad de conocimiento. Para hacer eso, el papel de la educación formal es de suma importancia. También debemos tomar en consideración que existen varias definiciones de la palabra o el concepto de calidad educativa. Y cada actor, los padres y madres de familia, los docentes, los distintos ministerios, los empresarios, las universidades, cada actor toma esa decisión levemente, en una forma levemente distinta. Aunque hay bastante más elementos en común que diferencias. Pero lo importante para hoy es revisar dónde realmente coincidimos en esa definición y dónde realmente tenemos diferencias para poder discutir cómo podemos resolver esas diferencias. El problema existe cuando queremos empezar a trabajar en conjunto. Cada uno en nuestros propios ámbitos estamos trabajando muy bien. Pero en el momento que tratamos de buscar retos en común, nos causa problemas la falta de consenso sobre esa definición. Como falta un consenso sobre la definición del perfil de bachiller, eso puede tener ciertas consecuencias graves. A nivel individual, eso puede ser un problema por la gente que trabaja en distintos áreas de educación, en distintos ministerios o como docentes o que tienen algún papel a jugar en apoyo. De ese esfuerzo educativo. A nivel personal, la falta de norte puede provocar un desgaste en uno, ¿no? O sea, se quema después de trabajar todos los días tratando de cumplir con ciertos objetivos, pero al final del día realmente no logramos porque no estamos trabajando en conjunto. A nivel institucional, eso es aún más grave porque sin un consenso del objetivo de educación formal, existe el gran riesgo de mal uso de recursos, recursos humanos, recursos presupuestarios. Entonces, es un desperdicio de fondos que puede existir si no tenemos un norte claro que todos compartimos. Para poder evitar esto, quiero invitarles hoy día a reflexionar en términos de evaluación del sistema educativo que tenemos, pero en términos de un proceso, no solo el producto. Sabemos en Ecuador que hemos hecho un esfuerzo tremendo y un progreso bastante importante en los últimos años en el campo de educación. El progreso ha sido bastante bien. El producto tal vez no es exactamente lo que queremos todavía. Entonces, lo que quiero pedirles hoy día es reflexionar sobre el proceso, una manera de pensar sobre la calidad educativa para poder tratar de llegar a un consenso sobre este mismo perfil. Para hacer esto, vamos a utilizar el marco teórico del diseño inverso de Wiggins & McTie. Solo tiene tres pasos. El primero es decidir el objetivo, que realmente es el perfil del bachiller que queremos, ¿no? Después tenemos que decidir cuáles son los indicadores que se puede utilizar para medir progreso hacia ese objetivo. Y finalmente hay que decidir las actividades, qué hacemos, qué tipo de currículo, qué tipo de textos, qué proyectos vamos a invertir. Esto sería el proceso que queremos motivarles a aplicar en este proceso de reflexión sobre el perfil del bachiller. En términos educativos, esto significa distintas cosas. Para tener una macro planificación ideal, realmente debemos primero reflexionar qué es la sociedad que queremos. Y de ahí, cómo se ve ese ciudadano ideal que todos queremos. De ahí podemos plantear las filosofías de cada institución, la misión y visión del mismo. Y de ahí recién podemos salir con el perfil de esa persona que sale del sistema de educación formal. Basado en todo esto, eso sería una estructura ideal. Como no tenemos consenso todavía, otra manera de acercar este gran reto que tenemos es de aplicar o utilizar documentos, documentos del Estado. Primero, vamos a revisar la sociedad ideal basado en las palabras que tiene la Constitución. El ciudadano ideal basado en el Plan Nacional de Buen Vivir y Matriz Productivo. Y después la filosofía, la misión y visión de cada institución que puede ser los ministerios, puede ser las escuelas mismas, puede ser la unidad familiar, puede ser los ONGs. O sea, dependiendo de la perspectiva de cada actor, se puede después generar lo que sería el perfil de bachiller. Basado en la comparación de estos distintos documentos, vamos a tratar de sugerir el perfil del bachiller existente, o sea, basado en los documentos que ya existen. Y después el perfil del bachiller ideal, realmente lo que queremos apuntar aquí y adelante. Y después de esto, analizar lo que es la brecha entre el perfil de bachiller y el perfil de ingreso universitario. Entonces, el primer paso que hicimos era identificar el perfil del bachiller existente. Y eso utilizamos la definición que está en la introducción del nuevo bachiller ecuatoriano escrito en 2011. De allí, comparamos ese documento, o sea, las características de ese perfil, con otros documentos macro de Estado. La Constitución, el Plan Nacional de Buen Vivir y la Matriz Productiva. El rastinamiento de revisar esos documentos en esta manera es que la Constitución y Plan Nacional de Buen Vivir deben poder darnos, o sea, un norte, o unas ideas de lo que buscamos en el sistema educativo, realmente qué tipo de ciudadano queremos que está producido a través de este mismo sistema. Al ver esto a nivel un poquito más amplio, hay que también tomar en consideración, no solo son documentos de guía que deben ser utilizados, pero cada uno de nosotros tenemos un papel a jugar en eso. Entonces, la sociedad civil realmente debe tener algún tipo de influencia en la definición de ese mismo perfil. Entonces, los mismos empresarios, la gente que tiene que contratar o trabajar con la gente que sale de ese sistema, o las universidades, o lo que serían las ONGs para poder tratar de cumplir con ciertos objetivos en su ámbito. Todos esos actores tenemos que tomarlos en cuenta cuando estamos considerando qué es realmente el perfil de bachiller ecuatoriano. El segundo paso, entonces, era de coger la información que tuvimos del perfil de bachiller después de la comparación con los documentos macro, era de compararles también al nivel de la máxima autoridad en términos de educación, contra la ley de educación, también el plan nacional de educación, y otros indicadores educativos que ha sido generado en documentos oficiales del Estado. Al ver esto, entonces, los documentos macro de educación terminan siendo, o sea, la LOE, que realmente responde a la Constitución, y el Reglamento General, que realmente pone en acción lo que es la LOE. De allí, comparamos con otras instituciones y otras entidades que tienen que ver con educación, por ejemplo, MOSEIP y MIES, para incluir los conceptos sobre educación bilingüe, y también derechos de la gente con capacidades diferentes, y la inclusión educativa. El tercer paso, entonces, era de comparar lo que era información de LOES, de la Ley Orgánica de Educación Superior, información del régimen académico de CES, y otros documentos más sobre procesos para llegar a consensos sobre el perfil de ingreso o procesos de admisión universitario en la región. El último paso que tomamos, entonces, era de comparar el perfil generado, después de la comparación con los documentos del Estado, y también de otros aspectos de las otras instituciones, y compararles con perfiles internacionales. Entonces, ¿cómo es el perfil ecuatoriano en comparación, por ejemplo, con el bachillerato internacional, o el perfil de la gente en la región? Entonces, el perfil de los graduados, o el bachiller de Colombia, o de Argentina, o México. Y, además de esto, comparamos con otros documentos de la OCTEN, de Naciones Unidas, de la OEI, para tratar de incluir todos los elementos posibles que se realmente valora en este momento en el escenario internacional. Al hacer esto, el último paso era de resumir el perfil que tenemos y compararlo con las destrezas del aprendiz del siglo XXI, para poder ver, no solo en el campo educativo, pero también en términos del ciudadano del siglo XXI, con quién queremos vivir. Entonces, esas son destrezas que son bastante menos de contenido, de math, de lenguaje, y más de destrezas blandas, ¿no? El poder trabajar en equipo, de ser autónomo, de tener perseverancia, resiliencia contra problemas, una mente inquisitiva. Entonces, esas características también fueron tomadas en cuenta al revisar el perfil de bachiller existente. ¿Qué es lo que encontramos? Entonces, la respuesta corta es que, básicamente, casi 90% de incidencia entre los documentos. Entonces, el perfil ecuatoriano sugerido en el 2011 tiene casi todas las características sugeridas en los otros documentos del Estado y los documentos internacionales. Parece que también responde a lo que son las necesidades globales de la sociedad, incluyendo un perfil de una persona por el sector laboral y la persona que entra en la universidad. Todavía hay leves diferencias y tenemos que seguir discutiendo. Para hacer la respuesta más larga, entonces, la metodología y los datos que encontramos. Cuando revisamos el perfil actual, miramos, o sea, 11 características que propone en el documento mencionado. Entonces, el primero es pensar rigurosamente, pensar, racionar, analizar, argumentar, manejar lógica, crítica, creativa. Además, planificar, resolver problemas y tomar decisiones. La segunda característica de ese perfil es de, es una persona que sabe comunicarse bien, no solo en forma escrita ni oral, pero también en expresión artística. Y en muchos casos hemos encontrado que es de no solo dominar un solo idioma, pero dos. Y a veces en los documentos se mencionaba los idiomas ancestrales y otros mencionaba el idioma de inglés. La tercera característica tiene que ver con racionamiento numérico. Gente que conocen y utilizan matemática y estadística para resolver problemas diarios, o sea, en teoría y en práctica. La cuarta característica tiene que ver con el poder utilizar herramientas tecnológicas, los TICs, y saber cómo aprovechar de esas herramientas para facilitar no solo los trabajos diarios, resolver problemas, pero también mostrar o manifestar su creatividad. La quinta característica tiene que ver con la comprensión de la realidad natural, no solo en términos de la biología, pero también de entender la metodología científica, conocer la interpretación científica de fenómenos biológicos, químicos, físicos, y para resolver problemas que se pueden surgir en este campo. La sexta característica tiene que ver con la comprensión de la realidad social. Eso tiene que ver con problemas sociales que pueden ocurrir relacionados a cualquier fenómeno de racismo, de pobreza, o lo que sería discriminación o discapacidad de cualquier índole, pero también para poder participar en sistemas políticos, económicos y sociales. La séptima característica tiene que ver con la actitud de ser un ciudadano responsable, una persona que cree en la democracia, una persona que es tolerante, inclusiva, que también es autónomo y solidario, y también tiene un nivel de liderazgo, un compromiso social. La octava característica tiene que ver con el manejo de emociones y sus relaciones sociales. Es de entender cómo reconocer las emociones de uno y después controlarlas, y también reconocer emociones en otros, o sea, tener empatía, y también trabajar con esas personas para poder guiarles al mejor fin. Entonces, eso significa también, o sea, el poder de trabajar en grupos, y también resolver conflictos en una forma pacífica. La novena característica tiene que ver con el bienestar personal. Eso estaba bien relacionado a la salud, o sea, salud mental, físico, social, un buen equilibrio, de entender, o sea, el cuerpo de uno y cómo eso influye en la capacidad de la mente y el cerebro. La décima característica tiene que ver con el emprendimiento. De ser proactivo, capaz de gestionar y crear y tener nuevas ideas, de innovar. También es una persona que no solo aprenden por aprender cosas de la escuela, pero también es una persona que construye un plan de vida, y basado en eso sabe planificar y organizar y diseñar ciertas estrategias para llegar a lo que uno quiere. Y la última característica tiene que ver con el concepto de ser un aprendiz por vida. Lo que está pasando en las escuelas no debe solo servir para pasar una clase. Debe ser algo que le sirve a uno ser aprendiz por vida, de leer por placer, de siempre ir mejorando, de buscar una manera de autocriticarse y autocorregirse, ¿no? Entonces, investigar a lo largo de la vida. Con estas 11 características, ya tenemos el perfil. Lo que es muy importante es tomar en consideración que ya hubo otros esfuerzos para determinar lo que es el perfil de bachiller, uno en 2008, otro en 2009. La buena noticia es que realmente no difieren mucho en estas características. Los estudios previos mostraron un cuadro de competencias requeridas, el perfil de egreso del bachiller a América Latina, y los áreas básicos de conocimiento que indiquen ciertas asignaturas. Entonces, el perfil actual tiene exactamente las mismas características que los otros modelos anteriores, pero sí hay unas diferencias en el énfasis. Por ejemplo, en los primeros modelos hubo más referencias a lo que es globalización o lo que es ser un ciudadano ecuatoriano en el contexto global, en el mundo. Eso tomó en cuenta que el mundo es realmente plano. Las aulas no tienen que tener paredes ahora, entonces ya somos realmente ciudadanos del mundo. Si queremos participar en la sociedad de conocimiento, eso es otra visión. También hubo otro énfasis en términos de idiomas, no solo mirando el idioma como un vehículo o un medio para llegar a tener conocimientos culturales, pero apreciando un segundo idioma por lo que hace por los beneficios cognitivos en general, que mejore el aprendizaje en todas las asignaturas, no solo en el idioma mismo. Y el énfasis en lo que es la construcción de un plan de vida, uno no se va a la escuela solo para aprender asignaturas y pasar y recibir una nota, sino para tener ciertas competencias que van a ayudarle a lo largo de la vida y que hubo una precisión más de asignaturas recomendadas. Eso fue el primer paso. En el segundo paso, entonces tratamos de revisar este perfil, estas 11 características en comparación a otros documentos. Entonces comenzamos realmente comparando, por ejemplo, en la constitución, pusimos constitución en una columna, pusimos el perfil, las 11 características en el otro, y nos fuimos literalmente línea por línea por línea, revisando referencias que pueden ser relacionadas. Quiero así destacar ciertos elementos que salieron, por ejemplo, de la constitución. Hay bastante énfasis en una sociedad, el rol de diálogo, es multicultural, multidimensional, los derechos de la gente para aprender su propio idioma, un énfasis muy interesante sobre el uso de tecnología, pero también una visión balanceada entre científica y humanista. Una buena mención va en varios lugares sobre investigación, la innovación, la promoción de nuevos conocimientos. Y también hay otras secciones que ponen mucho énfasis en lo que es ser un buen ciudadano, de ser democrático y solidario, pero también en términos del bienestar de uno, de tener un balance en sus conocimientos, o que son las destrezas de la vida, entonces un balance entre un sentido crítico, el arte y la cultura física, para balancear lo que sería un aporte a la creación, no solo en el trabajo de uno, pero también puede ser a través de asistencia a la universidad y otros niveles más. Después hay otras menciones que tienen que ver con otros tipos de saberes, de tener la mente abierta, a otras cosmovisiones, a la manera de ver el mundo, y otras menciones, por supuesto, sobre comunicación y el uso de tecnología. Y regresando a lo que es el cuidado de una buena salud, pero también un desarrollo psicocognitivo o psicocultural, y también en términos de sexualidad y los derechos humanos que todos tenemos, la integridad física. También en la característica de un perfil del bachiller, hablamos mucho de comunicación y de comprender su ámbito social. Hay varias menciones en la constitución que tienen que ver con el aprendizaje de otros idiomas, más que nada los idiomas ancestrales. También hay mención de discapacidades y también lo que es la sociedad inclusiva, y la responsabilidad de los colegios de tener más amplio el concepto del espectro humano y la gente que pueden y deben asistir al bachiller. El segundo documento que revisamos tenía que ver con el Plan Nacional de Buen Vivir, y donde encontramos 100% de incidencia. O sea, cruzaron, o sea, hubo referencias en absolutamente todas las 11 características. Otra vez, en vez de hablar, o sea, línea por línea cada uno, quería destacar que en el Plan Nacional también hace una referencia del balance entre lo que es ciencia, arte, ciencias sociales, humanos, pero buscando que el pensamiento crítico de una persona solidaria en la comunidad que busca justicia social y sabe participar en la sociedad como miembro que contribuye. También encontramos que en el Plan Nacional de Buen Vivir habla de la articulación entre los distintos niveles de educación y llama la atención que la educación superior es para consolidar las capacidades y oportunidades de la población en términos académicos, también con la misma visión científica humanista, que es un aprendiz a lo largo de la vida. Encontramos también en el Plan Nacional de Buen Vivir un buen mención varias veces sobre la calidad y equidad y también derechos no solo de la sociedad, pero con la naturaleza. Y la necesidad de educar hacía una tendencia mejor de indigación, de investigación para generar nuevos conocimientos. El perfil de bachiller actual fue comparado con los diferentes documentos del Estado, también incluyendo los de ONGs, ministerios, universidades, empresarios, y encontramos esta alta incidencia. Obviamente, se esperaba encontrar una alta incidencia entre los documentos del Ministerio de Comunidad de Conocimiento y Talento Humano de este ministerio. Y sí, por supuesto, en la misión y en la visión y en los diferentes valores de ese ministerio, sí hay una alta incidencia que compara con las 11 características de perfil del bachiller ecuatoriano que tenemos en ese momento. Pero no solo ese ministerio tiene esa incidencia, todos los otros ministerios también coinciden en por lo menos dos de las 11 características. Además de esto, revisamos los ONGs de Ecuador relacionado a educación. En algunos encontramos que buscan a gente que son pluralistas, que defienden los derechos humanos, que buscan igualdad de género, y también acceso a la educación en distintos ámbitos geográficos, y para poder promover la diversidad y la interculturalidad. En otro ONG encontramos que buscamos el desarrollo sostenible basado en una sociedad de conocimiento, igualito que encontramos en el Plan Nacional de Buen Vivir. Y para construir una sociedad más democrática, también innovadora, o sea, de buscar soluciones sustentables, que tienen diálogo y acción colectiva. Y comparamos eso con los ONGs internacionales también. Entonces encontramos que en una ONG internacional su misión es para promover, es de promover la educación como derecho fundamental, en calidad, que motiva diálogo entre diferentes grupos, y para fomentar distintos conocimientos. En otra ONG encontramos, además de eso, de fortalecer el conocimiento, y una comprensión entre diferentes gentes y pueblos a través de la educación, entonces para poder utilizar educación como una herramienta hacia el desarrollo, y para crear ciudadanos libres y solidarios. Cuando comparamos esto con organismos municipales, por ejemplo, encontramos en algunas alcaldías del Ecuador, buscan ofrecer una educación de calidad, calidez, pertenencia, que está en el ritmo con los cambios sociales y los desafíos que tenemos hoy en día. Otra municipalidad estaba hablando también de ofrecer igualdad de oportunidades a gente en distintas áreas o en poblaciones del Ecuador para promover igualdad y libertad. Cuando comparamos esto con escuelas privadas y escuelas públicas, encontramos casi la misma cosa, que buscan estudiantes que, basado en aprendizajes y conocimientos en investigación, que llegan a ser gente íntegros, creativos, críticos, orgullosos de su cultura, defensores de libertad, capaces de vivir en un mundo diverso con gente que piensa tal vez distinto de uno. En otros colegios encontramos igual, gente que quiere promover la calidad en la comunidad, formación íntegra de las personas, y también que responden a las necesidades de la sociedad donde vivimos. En las escuelas, y hasta a nivel universitario, en escuelas de milenio, compartieron casi el mismo vocabulario, conocimiento cultural, universal, investigación, gente íntegra, con vínculo con la sociedad o pertenencia que ellos responden a las necesidades de sus contextos. También provee a diferentes poblaciones igualdad de calidad. Y cuando revisamos esto, en términos hasta de los chiquitos o escuelas municipales, comparten muchas de las características del perfil de bachiller actual en el documento mencionado. Buscamos gente bilingüe, que sean modelo innovador, o sea, queremos tener metodologías más actualizadas en nuestras escuelas. Queremos tener gente balanceada con un crecimiento físico, intelectual, emocional, que saben interactuar en contextos sociales, que tienen una expresión creativa, que desarrolla lo que son pensamiento, lenguaje. En escuelas de milenio, que tenemos igual calidad, calidez, construcción de proyectos de vida, que la educación no debe ser solo para pasar una clase, sino para aprender destrezas que les sirven a lo largo de la vida, que mejore autoestima, solidaridad, el sentido de emprendimiento y el buen uso de tecnología. Entonces, al ver todos esos documentos que realmente incidieron en un alto porcentaje, comparamos esto al nivel universitario. ¿En qué es lo que encontramos? A la vez se hace igual de lo que eres en la CIT. Hablamos más de los estreses de creación, innovación, investigación. Queremos motivar esos pensamientos más altos en la ciudadanía. En términos de CES, en los documentos son casi igual que el perfil que tenemos del bachiller, pero hacen algunos puntos más elaborados en términos de las palabras. Entonces, en términos de CES, igual lo que hicimos, en cada uno de esos documentos, escogimos cada una de las características del perfil del bachiller actual y comparamos línea por línea con cada uno de esos documentos para ver realmente dónde empatan en términos de definiciones. No quiero aburrirles con todos los detalles, pero les voy a destacar ciertos puntos que salieron. Por ejemplo, la necesidad de la educación a responder a los problemas de la sociedad, que la formación académica debe ayudar a una persona a ser un buen profesional, pero además eso de que trabajar en un contexto de diversidad que motiva la investigación, que realmente sabe integrar las tecnologías y responder a problemas de la sociedad donde uno vive, realmente encontramos los mismos conceptos que buscamos en el bachiller ecuatoriano en lo que es el reglamento de CES, ciudadanos críticos, creativos, deliberativos, éticos, que realmente tienen balance entre ciencias, humanidades y tecnologías, ¿no? Y que responde a su contexto social y contexto natural y promueve lo que es igualdad de género y demás derechos constitucionales, que está centrado en el estudiante mismo, una educación realmente de calidad que responde a las necesidades individuales, que fortalece la creatividad, la construcción de conocimientos y que realmente trabaja a nivel de multi, inter y transdisciplinario en cruzar áreas de conocimiento para resolver distintos problemas. encontramos que también hay una apreciación muy alta de distintas epistemologías y visiones y cosmovisiones y maneras de ver el mundo y apreciar problemas que tenemos a través de distintos lentes para resolverlos, ¿no? También motiva bastante lo que es investigación para resolver problemas en el contexto donde uno vive y un fuerte énfasis en lo que es la lengua extranjera y el elemento de interculturalidad y no solo en términos de estrés cognitivos pero también en producción artística y también distintos diálogos de saberes, tratar de negociar entre distintas visiones de cómo resolver o ver o percibir problemas. Básicamente, al preguntarnos si la salida del bachiller es igual al ingreso de la universidad, sí y no. En términos generales, básicamente es la misma cosa. El tronco común se comparte son realmente las mismas características. Lo que sí encontramos es una diferencia fuerte en las universidades se están pidiendo en su perfil de ingreso más contenidos, más profundos niveles de conocimiento. Por ejemplo, si vas a entrar en una ingeniería debes tener un alto nivel de conocimiento en contexto de matemática, por ejemplo. Pero las otras características, las características más blandas, o sea, saber comunicarse, trabajar en equipo, tener perseverancia, mantener una curiosidad intelectual, todas esas cosas sí mantienen igual entre el bachiller y el nivel universitario. Entonces, lo que encontramos es que describimos un ideal. Existe algo, sabemos, o sea, basado en todos esos documentos, el bachiller ideal es muy claro, pero sabemos que existe una brecha donde estamos ahorita y donde queremos estar en términos de bachiller. pero también encontramos que sí hay un salto más, aún más, para llegar al perfil de ingreso universitario. Después de hicimos la comparación con la universidad, hicimos la comparación del perfil de bachiller con otros perfiles internacionales. Lo que se puede ver es que perfiles de Colombia, México, Argentina, lo que es el perfil de bachiller en estos países no son muy distintos a lo que estamos sugiriendo nosotros. Pero lo que sí es muy importante tomar en cuenta es que el modelo más completo en términos de número de características y más refinados en términos de las reflexiones, el consenso y las palabras utilizadas es el bachillerato internacional. Por ende, decidimos comparar el bachillerato internacional con el bachillerato ecuatoriano. Lo que tiene en el bachillerato internacional son 10 características. Describen indagadores, o sea, cultivamos nuestra curiosidad a la vez que desarrollamos habilidades para la indagación y la investigación. Es muy interesante reconocer que eso está describiendo lo que sería la persona, ¿cierto? Un sustantivo y también escriben en la primera persona, pero están nosotros. Entonces, está describiendo cómo somos la comunidad y todos compartimos esas características. Literalmente, eso son gente con quien queremos vivir. También son gente informados y instruidos, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, tienen la mentalidad abierta, son solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos. Vamos a comparar esto un poquito más en profundidad. En el perfil de bachiller ecuatoriano, hablamos de pensar rigorosamente, mientras en el bachillerato internacional, dice que somos pensadores, utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder de manera responsable ante problemas complejos. Actuamos por propia iniciativa al tomar decisiones razonadas y éticas. También somos indigadores, cultivamos nuestra curiosidad a la vez que desarrollamos habilidades para la indigación y la investigación. Sabemos cómo aprender de manera autónoma y justo con otros. Aprendemos con entusiasmo y mantenemos estas ansias de aprender durante toda la vida. Entonces, pueden ver cómo si es diferente es levemente distinto, aunque solo son diez en vez de nuestros once, tienen bastante más palabras descriptivas agregadas. Y, además, nuestro perfil está desarrollado con verbos. Pensar rigurosamente, es una lista de verbos, pensar, racional, analizar, mientras esto está escrito en una voz de cómo yo soy dueño de esto. Entonces, es algo de considerar cuando estamos revisando estos perfiles. En el segundo, nosotros ponemos comunicarse efectivamente, mientras en el bachillerato internacional dice que somos buenos comunicadores, nos expresamos con confianza y creatividad en diversas lenguas, lenguajes y maneras. Colaboramos eficazmente, escuchando atentamente a las personas y otros grupos. Entonces, la idea aquí es que hay una variedad de alfabetizaciones, alfabetización de lenguaje, digital, numérico, entonces, es algo diferente de lo que tenemos nosotros. En el tercero, de razonar numéricamente, igual como mencionamos que no estaba indicado en otros documentos, cuando ponemos razonamiento o razonar numéricamente, hablamos de conocer y utilizar matemática y la estadística para la formulación, análisis y ilusión de problemas teóricos y prácticos. Ningún otro documento indica hasta ese nivel de precisión qué tipo de matemáticas debe saber alguien para poder cumplir con un perfil. En el cuarto, cuando el perfil ecuatoriano dice utilizar elementos tecnológicos, en el bachillerato internacional dice que somos audaces, abordamos la incertidumbre con previsión y determinación, trabajamos de manera autónoma y colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias innovadoras, mostramos ingenio y resiliencia cuando enfrentamos cambios y desafíos, somos buenos comunicadores, nos expresamos con confianza y creatividad en diversas lenguas, lenguajes y maneras, entonces se considera que la tecnología es otro tipo de lenguaje y maneras son otras herramientas. En el perfil bachillerato hablamos de comprender su realidad natural, en el bachillerato internacional indica que somos informados e instruidos, desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual mediante la exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas, nos comprometemos con ideas y cuestiones de importancia local y mundial, somos pensadores, utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder de manera responsable ante problemas complejos, actuamos con la propia iniciativa a tomar decisiones razonadas y éticas. Entonces puede ver cómo estamos mezclando, estamos cruzando, estamos repitiendo en algunos casos ciertas características porque lo del bachillerato internacional y el ecuatoriano difieren suficientemente que hay que a veces incluir y en muchos casos tenemos dos o tres aquí cuando estamos listando uno en el lado ecuatoriano. De comprender su realidad social, somos informados, instruidos, somos indagadores y eso es interesante, confirmamos nuestra curiosidad a la vez que desarrollamos habilidades para la indagación y la investigación. Sabemos cómo aprender de manera autónoma y justo con otros, aprendemos con entusiasmo a lo largo de la vida. Pensadores de mentalidad abierta, desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias culturas y historias personales, así como los valores y tradiciones de los demás. Buscamos y consideramos distintos puntos de vista y estamos dispuestos a aprender de la experiencia. Entonces, un poquito más elaborado la definición ahí. El séptimo del bachiller ecuatoriano, actuar como ciudadano responsable, hay varios que listan en el bachillerato internacional indagadores íntegros que actuamos con integridad y honradez con un profundo sentido de igualdad, la justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. Asumimos la responsabilidad de nuestros propios actos y consecuencias. También somos solidarios, mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos a ayudar a los demás y actuamos con el propósito de influir positivamente en la vida y las personas y en el mundo que nos rodea. Entonces, y también somos equilibrados, entendemos la importancia de equilibrio físico, mental, emocional para lograr el bienestar propio y los demás. Reconocemos nuestra interdependencia con respeto a otras personas y el mundo en que vivimos. En la característica de manejar sus emociones y sus relaciones sociales, el Bachillerato Internacional habla de buenos comunicadores que saben discutir en vez de pelear, que son solidarios y equilibrados. En términos de cuidar de salud y el bienestar personal, el Bachillerato Internacional menciona que somos equilibrados y somos reflexivos. Evaluamos detalladamente el mundo y nuestras propias ideas y experiencias. Nos esforzamos por comprender nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo, contribuir en nuestro aprendizaje y desarrollo personal, de entenderse a uno mismo, ¿no? ¿Qué necesitan para hacer lo mejor que quieran? La próxima característica del bachiller ecuatoriano es de emprender. En el Bachillerato Internacional hablan de ser audaces y de mentalidad abierta. La última característica del bachiller ecuatoriano es de aprender por resto de vida. Hay varias menciones de eso en el Bachillerato Internacional. Somos indicadores de mentalidad abierta y reflexivos, que eso sí dura a lo largo de la vida. Una vez resumido toda esa información del Bachillerato Internacional y los otros perfiles regionales, traté de resumir las características que tienen todos en común, que tiene que ver usar elementos independientes, o sea, eso puede ser tecnología, interactuar con grupos heterogénicos y actuar en forma autónoma, eso sí viene de las competencias de PISA, por ejemplo. Pero de ser también un pensador creativo, crítico, tener una humildad intelectual, una curiosidad intelectual, valentía intelectual, perseverancia intelectual, generosidad intelectual, empatía y honestidad intelectual, también le proporciona oportunidades entonces de estar abierto a nuevas ideas, de poder trabajar con otros grupos significa que uno tiene empatía y es un buen ciudadano, es una persona con quien las otras personas quieren vivir, pero también saber usar diferentes tecnologías y ser autónomo, llegamos a ser responsables, buenos ciudadanos, pero también ser creativos en nuestras reflexiones hacia los problemas que nos enfrentan. somos aprendices independientes, automotivados, autodirigidos y reflexivos y celebramos la complejidad, es un pensador transdisciplinario como mencionamos en el documento de CES, eso significa que existe una autonomía intelectual, nadie tiene que decirte lo que tienes que hacer y aprovechando la tecnología se puede servir a lo largo de la vida de ser no solo un buen comunicador pero una persona que resuelve problemas a lo largo de la vida. Entonces, ¿cuáles son los resultados básicos? Se encontró que básicamente el perfil de bachiller ecuatoriano que tenemos ahorita es casi igual y en algunos aspectos es más completo que otros perfiles de bachiller que se puede encontrar en el escenario global. Puede ser aún más completo, puede ser la comparación con el bachillerato internacional que parece tener algo más en términos descriptivos o el formato, tal vez la manera en que están estructuradas las palabras, es un poquito más personal. Las otras visiones que vienen de documentos internacionales de entidades no gubernamentales o internacionales son bastante más generales y no tienen el nivel de detalle que tienen los otros perfiles. Entonces, lo que encontramos es que realmente las diferencias que existen son en énfasis. Casi todo el mundo habla de una persona que emprende, pero hay algunas diferencias en términos de énfasis que están dando distintos perfiles. Entonces, en la tabla de resumen encontramos que cuando la primera característica que tenemos en nuestro perfil o sea, el perfil ecuatoriano del bachiller, encuentran referencias a esto en todos los documentos de la Constitución, Plan Nacional de Buen Vivir, del OE, del OES, del Reglamento de Región Académica y del Bachillerato Internacional. En términos de comunicación, no se encuentra mención directa en la Constitución tampoco en el OES. Lo que sí encuentro son una mención de obligación de aprender otro idioma, pero no hay mención de mejoras o nivel de comunicación en el idioma español, por ejemplo. En términos de razonar, numéricamente es lo que menos incide en los documentos que existen. No hay ninguna mención en la Constitución, ni la LOE, ni la LOES, y lo que sí menciona el Bachillerato Internacional es al respecto al análisis y solución de problemas, pero no se menciona nunca un nivel de matemática indicado. En términos de utilizar herramientas tecnológicas, todos los documentos reflexionan esto. También de entender la realidad natural y la realidad social, todos los documentos tienen referencia a este punto, igual que ser un ciudadano responsable. En términos de manejo de emociones y lo que son relaciones sociales, todos los documentos menos de LOES menciona esto, y los otros de LOE y de lo que es en la Constitución hablan de trabajo en grupo, pero no necesariamente de un manejo de emociones en sí. En términos de cuidar la salud y el bienestar personal, tampoco, la LOES tampoco menciona esto, y del emprender, de ser un emprendedor, en todos los documentos menciona algo de emprendimiento y o innovación, y aprender por lo largo de la vida, eso sí es algo que sí está mencionado en todos los documentos también. Entonces, la respuesta larga es que el perfil actual del bachiller ecuatoriano realmente coincide con los otros documentos del Estado en casi 90%, ¿no? Entonces, está bien estructurado. También confirmamos que el objetivo de ese documento era de responder a la gente que se van al ámbito de trabajo, pero también los que se van a la universidad. Entonces, a cierto sentido, a un buen nivel, llega a cumplir con los dos distintos perfiles. El perfil del bachillerato, la persona que sale simplemente con los mínimos del sistema educativo y también con la gente que apunta a la universidad. ¿Qué significa eso por los siguientes pasos? Para nosotros, eso significa por lo menos tres cosas. Primero, el perfil actual está muy bien desarrollado, pero hay que realmente precisar algunas de las palabras, confirmar la manera que agrupamos las características y decidir el nivel de detalle que queremos mencionar. Por ejemplo, debemos indicar que es importante tener destrezas numéricas, específicamente estadísticas, o debemos hablar en términos más globales como alfabetización numérica o algo así. Entonces, hay que también decidir en qué peso queremos poner las destrezas blandas versus los contenidos y también decidir si vamos a precisar las palabras para poder describir aptitudes o aptitudes hacia el aprendizaje en general. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que regresar ese proceso que mencionamos al comienzo. Regresamos a la idea, entonces, que básicamente una vez que tenemos el objetivo claro, si estamos realmente casi 90% coincidimos en lo que es la descripción de ese perfil, entonces, tenemos que ahora repensar o reajustar los mecanismos de evaluación. Tenemos que decidir si realmente si un test de opción múltiple mide las características que tenemos de esa persona que realmente es solidario, que trabaja en equipo, que se comunica muy bien, que tiene perseverancia, entonces, tenemos que decidir si los mecanismos de evaluación son los más apropiados para medir el objetivo que tenemos o las características de perfil del bachiller que tenemos en este momento o lo que vamos a ajustar ahorita. Después de que tenemos los objetivos y la evaluación, tenemos que hacer otros tipos de reajustes también. Tenemos que revisar, por ejemplo, los estándares y el currículo de educación, tenemos que reajustar la formación inicial en las universidades de los docentes y también el concepto de formación continua, qué tipo de información necesitan tener para actualizarse y también tenemos que pensar todos, cada uno de nosotros, cuál es nuestro rol, qué hacemos nosotros para poder ayudar a llegar a este perfil ideal que tenemos del bachiller ecuatoriano. Una razón que quiero motivarles a tomar en cuenta lo que sería, por ejemplo, los estándares que tenemos en este momento versus el perfil de bachiller, al revisarle muy cuidadosamente por palabra por palabra, nos destaca algunos problemas en este momento. Por ejemplo, si queremos una persona que piensa rigurosamente, pero después todas las palabras que utilizamos son necesariamente cosas como resuelva o encuentre o utiliza o comprende, codifica, reconoce, estas palabras no son del mismo nivel de pensamiento alto, ¿no? Eso es, por ejemplo, la taxonomía de Bloom. Si tienes esto de reconocer cosas, es mucho más light, si quieres decir, que lo que es aplicar o analizar o evaluar para crear algo nuevo. Entonces, si estamos solo utilizando los verbos del nivel de cognición más básico, tenemos que reflexionar si eso realmente sirve como los estándares que queremos utilizar como punto de referencia para la evaluación. Entonces, el tercero de los tres puntos muy importante para plantearles ahorita para reflexiones es que una vez que tenemos claro lo que es el perfil, o sea, sabemos que este es el ideal y sabemos que estamos aquí y sabemos que realmente es el trabajo del Ministerio de Educación de remediar el actual hacia el ideal en términos de lo que es el perfil del bachiller. Pero tenemos que también reflexionar sobre la diferencia, la brecha entre el bachiller ideal y lo que es el ingreso universitario porque si hay una brecha entonces tenemos que reconocer la brecha y hacer una de las cosas que me ocurre que puede existir más pero por el momento contemplamos esos dos podemos llenar la brecha eso significa que debe existir algunos cambios curriculares al nivel de bachillerato tal vez o podemos considerar programas de nivelación y qué debemos tener adentro de esos programas de nivelación y quién debe manejarlos las universidades los colegios instituciones privadas y la segunda opción es simplemente dejar la brecha entonces eso significa que el perfil del bachiller va a ser el mínimo va a ser una persona que puede empezar a trabajar en esfuerzo laboral pero no es necesariamente el perfil de ingreso universitario y que vamos a aceptar que no todos van a llegar a la universidad pero todos deben terminar el bachiller entonces tenemos que tomar esas decisiones y en este sentido es de reflexionar cada uno de nosotros quién tiene ese trabajo quién realmente debe ser qué en qué momento para poder mejorar la posibilidad de llegar a ese perfil ideal lo más pronto posible entonces al conceptualizar esto tenemos descrito en este documento ahorita el perfil del bachiller ideal sabemos que no estamos ahí todavía y sabemos que tenemos que hacer ajustes a nuestros mallas al diseño curricular lo que serían capacitación de docentes para tratar de llegar a ese perfil pero tenemos que también contemplar qué hacemos entonces para la gente que deben ir a la universidad si realmente queremos la sociedad de conocimiento tenemos que tener más gente que asista a la universidad pero si tenemos una brecha tenemos que decidir entre nosotros quién debe llenar esa brecha entonces termino con algunas observaciones las sociedades que sí han logrado el bachiller ideal que estamos describiendo valora la profesión docente y se considera que es uno de los más importantes en la sociedad por ejemplo en el contexto japonés coreano alemán un docente realmente es el profesional realmente es algo admirable dentro del contexto estamos listos por eso en Ecuador tenemos que pensar en eso segundo esa sociedad también tiene el rol de educación y entiende el impacto que tiene una educación de calidad en la economía en general o sea tienes el autodesarrollo gracias a la buena educación tercero esa sociedad percibe que todos somos docentes yo mamá yo cuidador de niños yo docente o sea pero yo también empresaria yo tengo un rol a jugar en la formación de ese ciudadano ideal es mi papel corregir cuando hay algo equivocado es mi papel ser docente en ese sentido y esto es muy interesante obviamente valoramos la profesión docente pero también pensamos que todos somos docentes todos tenemos que jugar a cierto nivel estos roles de ser modelo de comportamiento que buscamos en la sociedad cuarto punto es que las sociedades que si han logrado un perfil de bachiller ideal que estamos describiendo tiene un sistema educativo coherente desde desde el cuidado de una mujer embarazada al nacimiento del niño al cuidado de la salud de este bebé recién nacido las vacunas o sea hay una conexión muy fuerte entre salud y educación hace sus primeros contactos con educación formal en sus centros de estimulación hacía educación general básica el bachiller y la universidad en una coherencia no es que el bachiller mismo tenía que organizar todo es que hay un sistema atrás que ha fortalecido las posibilidades de lograr ese perfil y la quinta cosa de tomar en cuenta es que en los últimos años Ecuador ha hecho un tremendo salto hacia la sociedad de conocimiento ha mejorado muchas cosas en educación pero hay que tener paciencia porque básicamente ninguno de esos países Finlandia Corea Singapur Alemania ninguno de esos ha logrado tener el nivel de educación que querían en menos de 40 años entonces estamos en buen camino hacia esto pero es largo es largo ese proceso pero tenemos que hacer acciones ahorita para servir una población en futuro entonces ojalá que todos nosotros podemos reflexionar sobre esos puntos y después decidir cuál es mi rol cuál es mi rol de perspectiva de un ministerio cuál es mi rol de perspectiva de un empresario o de alguien algún miembro simplemente la sociedad civil qué hago yo para cumplir para ayudar que cumplimos con este reto de tener el ciudadano ideal en nuestra sociedad una última consideración a tomar en cuenta y para preservar la lógica de la revisión de los documentos en esta manera y también para mostrar coherencia es de que existe una especie de hieraquía en términos de los documentos todos suscribimos a los derechos humanos internacionales cierto y encima de esto hemos descrito lo que es la constitución y plan nacional de buen vivir todo lo que se encuentra aquí no se puede violar lo que son derechos internacionales cierto encima de esto ya entonces al llegar al nivel de universidades podemos también agregar nuevos elementos por ejemplo a nivel de CES ellos buscan entonces investigadores y creadores y constructores de conocimientos que a lo mejor eso no es algo que se encuentran en esos documentos es algo muy especial es en adición a la información que se encuentra en la constitución por ejemplo no se puede reemplazarlo pero si se puede agregar nuevos elementos igual al llegar al nivel de las instituciones educativas de educación superior pueden ellas agregar nueva información adicional entonces buscando lo que sería más o menos filosofías de cada institución pero no se puede ir contra ninguna otra información o documento anterior o previo al nivel más macro además cuando considera las a nivel de carreras las carreras tienen que siempre responder a todas las exigencias de su institución pero esa institución tiene que responder a las exigencias a los órganos nacionales cierto y también a nivel internacional entonces la idea básica aquí es cuando consideramos el perfil de universitario por ejemplo tenemos que tomar en cuenta que esto tiene que ser necesariamente el conjunto de información que viene antes los datos las competencias las características pero se puede ir precisando y agregando aún más características al nivel más micro cuando llegas a ese nivel detallado del perfil de una persona en X carrera en la universidad se puede seguir agregando precisión en términos de descripción del perfil que buscamos pero no se puede quitar nada con esto termino les agradezco la oportunidad de trabajar con ustedes en este proceso y ojalá que podemos seguir en este diálogo para tratar de definir una vez por todo cuál es el perfil de bachiller ecuatoriano ideal que todos deseamos gracias gracias